Por fin veo yo que se mueven No, no, sin paja ven Lo que pasa es que ahorita veo yo que están con hambre Lo que pasa es que todavía no han ido a comer muchachos Y el último requisito era que se quedara abarrido Y cada quien para su casa Oye, hay una Diana La francita la van a mostrar Ah, de veras Y que, que, que es la buena cosa Una pregunta, yo no estuve ese día Que los encontraban practicando Y con la francita, que onda, como vas O sea, ya son novios Como estaban ahí hablando Tranquilitos los dos Ah, lo que pasa es que van Me dio oportunidad No quieren que los sepan todos No, es Es que mira, yo veo que ya hablan así Como Ya sabes en que plan Así que Yo pensé que ya era, más dije O sea, que Más que todo va más adentro que afuera Ya casi, ya casi Ya llevas un pie y medio para adentro Ya casi, ya casi Ya llevas un pie y medio para adentro Despacito, pero Como ella dice que Tiene miedo Que no se tiene miedo Puch Está bien Tócalo ya A ver, vamos a juntar a la francina A ver si hice lo mío Puchica, ahí está Las francinas están cargando Va de la La lavada de los trastes Aunque parte de esos trastes Muchachos son los que yo traje Lo que pasa es que Lo que pasa es que no puedo Barrechar, eh Ajá De todas maneras Ahí está, eh Ay, ay Ay, ay Qué malo de tachuelas El chino le dijo a usted que se tope, sí ¿Un beso para qué? Agarre la onda Agarre la onda Agarre la onda Compártese Ay, ay, ay Te pasaste de lanza Solo así Solo así Solo un beso le iba a dar, maile No, yo voy a platicar así Platicar, pero no darle consciencia De esa manera Agarre la onda también Si quiere algo en serio conmigo Agarre la onda como hombre Simple, tranquilo, señora ¿Por qué no acepta, puente? Yo no acepto nada Yo con usted todavía no tengo nada альная voz Chale, yo tan duro, pero Me deje de estar chibando Porque más burro le voy a dar No estoy para eso Que soy de esas patatas A la gente le gusta que no hagan un problema. Así es de Tachuelo. Tachuelo que... Muy rápido Tachuelo. Puchica. Yo ya me cansé de nada. Pues aguantate. Vamos a esperar. Bueno va a ser algo bueno. No soy payaso porque es ser... ¡Párese para allá mejor! Tachuelo, darte para allá. Disculpate al rato mejor. No, 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 no. Puchica que Tachuelo le pasó el alza. Para que está bien va que platiquen va. Pero lo que pasa es que Tachuelo. Y una vez... Le vino a asomar el enemigo allá. Y así, más a la onda. Me cae más porque ya no le he dado esa confianza. Para que venga a pegarse así a uno. Para que venga a abrazarla por detrás y... Y por más chicas lo agarra una de las... Pero qué confianza. Madre me cae. ¿A ti para qué? Joder. Tranquila y sigue hablando todavía. Calma, Tachuela. Calma, calma. Tranquila Tachuela. Recuerda que... Si quieres algo de una mujer, tienes que tratar con respeto va. Ya trato con respeto. No. Ah, pero ahorita... No, ahorita que hiciste. Mira, pues mira. Pues yo voy a decir una cosa va. Hay mujeres va que... Como te lo digo verdad. Algunas pues si van rápido. Algunas si les gusta ir rápido. Pues algunas les gusta ir más despacio va. En este caso los Francini pues... Como ya... Yo viste... Yo viste... Yo viste... Ay... Ya... Ay... Es enojado. Yo como ya le había platicado. Yo no he quedado pues... Pero que ustedes no se den cuenta. Yo soy el modo. Cállate. Ahí lo contás allá ratito. ¿Qué pasó? Si algún día te quieres... Sentar con ella o algo. Si llegan a tener algo. O sea... Te imaginas como te va a agarrar así. Como vas de enojar. A los 50. Ya con ella se platica. Ah... Igual que la Ayana te enojaba. No, no. Jamás. Jamás son hermanas. Sí. Pero jamás. O sea que... Si yo me meto al foco. Vos también. No. O sea que si va... Pues si va a sufrir tancheras. Subre de ahí también. Subrimos juntos eh. Ya van a andar los dos. Consolándose uno con otro. Vos que me pegó a mí también. Yo no sé por qué se pone eso. No, mira pues. Es que como te digo. Vos llegaste. Mira pues. Vos llegaste. Le agarraste la cintura. Y casi le pusiste la... Solo así le... Sí. Sí. Exactamente. ¿Sabes lo que pasa, men? ¿Sabes lo que pasa? Es que... Pues sí. A ver si la mala... Pues sí. Eso es lo que le explico a Tachela. Una cosa es una cosa. Platicar verdad. Y otra cosa es que llegues a... Me dio las cosas. Ponerle el arma en la espalda. Ya huevaba. ¿Entendés? O sea. Imaginado. Yo quería. Algo... Que... Algo cariñoso lo iba a ser. Nada más. Sí, pero no. No es cariñoso de cariño. Ya es de pasado de lanza. Eso ya es. Eso lo hace de hecho ya una pareja. Pues que se tenga. Una pareja. De hecho pareja, pareja. Sí. Por ejemplo. Yo podría llegar con Fabio así. Pero no en público. Tampoco porque a ella no le agradaría el tema. Pues ya en público. Ya estoy para allá. O sea. Si tampoco aquí. ¿Me entiendes? Aquí no. Dijo aquel el gay. Vale. Entonces. ¿Entendí luego? Que se enojen la fanzina. ¿Por qué? Pucha. Es que llega ahí todo bien. Yo incluso grabando estaba. El cabalito cuando llega Tachuela. Pues te digo. Eso ya sería algo de parejas. Que llegue la chava. O el güey. Digamos. Y la abrace. Y le dé un besito por la espalda. O que le asome la herramienta. En la caja de herramientas. O sea que. Ya es un tema más serio pues. ¿Le ha dado confianza a mi hermano? Pues eso le explico a Tachuela. Va. Dayana. ¿O qué opina usted? Va que esos actos. Imagínense. De que. Venga su novio o novia. La agarre por la espalda. La abraza. Y le dé un besito. Ya. Bien pegadito. Ya tiene que ser de pareja. No de. De marido y mujer. Exactamente. No de alguien. Que están hablando pues. Ajá. A mí no me gusta también. Que vaya a ser así. Como dice Tachuela. A mí no me gusta. A mí no me gusta. No. No. Oye que es mi novio. No. Pero que ya haya confianza como novios. Ajá. Incluso puede llevar un par de días. Pero ya hay confianza como novios. Aparte de eso. Hay que ver si a la persona le ha agradado. No. No también. La está conociendo. Yo no lo hice por chingar. Loco. La estás conociendo. Y te das cuenta de que ella no es fácil. Para que ella mire que en verdad me guste. Fuera. Yo no tengo que creer. Yo digo de que. Me la pusieron difícil. Me la pusieron difícil. Bajito chero. Más adelante se lo voy a llevar a la gran mujer. Ah se malió. 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 No no. No. No no. No no. No. Asomale la piola ahí a. Se la asomo. A ver si le va a gustar. A ver si le va a gustar. Pero es una pasada. Si le pasa. Si le pasa nada. Si le pasa nada. Ah si. Si le pasa nada. Tal vez la piensa que no. O defiende. O por terco dice que no. Pero si. Si. Ah. Por sonso. Si pero. Realmente el castigo fue poco pues. La mera neta Poco Si poco porque casi Si la verdad que si no le hubiera metido en mi niña Porque me pegaron Besos me dieran Besos son los besos Para un beso para ellos O sea que el llego para que le dieran besos Para que a Tachuela le gusta que lo maltraten Si yo estaba y llego Tachuela Sumiso Tachuela Ah con la novia si Con novia o mujer pues si Ah si Mira si no es tu novia Como no es tu novia tienes razón al malearse Pero ahora si ya es tu novia o tu mujer Y se enoja Es porque entonces ya hay otro Pues si pero en este caso Ni son novios ni son nada No No le he dado esa confianza Para que la abrace así No Yo pensé que ya habían llegado a un acuerdo Y yo por eso vi que la verdad Cuando llego Que ese día me haya agarrado la mano Y que haya hablado con uno No quiere decir las cosas No quiere decir que ya Ay que no se quejan cuanto Que es eso Que es que cuando uno le agarra la mano Y con aquella cuirita Que hubiera hecho Franzini Franzini Que hubiera hecho que en lugar de agarrar la cintura Hubiera metido la mano y agarrar la cintura Tal vez Tachuela tiene un motivo Pues que como que tal vez le da Le está dando Ya pretender que si quiere Fue con él Más que todo Mira pues Es que mira pues Mira pues Una cosa está también Como te digo verdad Quiera o no quiera Igual no es No es para hacer eso ¿Me entiendes? Es como si yo esté Cazaqueando a una muchacha Me gusta Y ya la muchacha Me está dando algo de confianza Yo no voy a ponerle la piña atrás Y abrazarla y así A que voy a decir Mi güey este mal Solo echarle su palo Quieres a la vez Móndate a la mierda Y se va a malear Es normal ¿Sabes por qué te lo digo? Porque me pasó una vez Ya está grande No supo de 15 años De 18 años Para que sólo de meterlo Quieren Entonces comprena Yo no le he dado esa confianza Y cuando alguien me gusta Yo soy directa Al decir Si me gusta No ando dando señales de nada Y se va a poner maldita Para eso Yo la risa Le da después de la cachetada Que le zampó No es que no Me gusta que se colegue Bien guapa también Sí Conexido Cuando le tiras Y bajo la puerta No le dio Al ya mosa No le dio No le dio No le dio Es que yo Y le sonan Y así Dije yo No Ahí sí Dije yo Ya va coronando No Yo chingando estoy Yo chingando No Pero le digo Yo Ale Yo no estoy Yo no estoy Yo no estoy Yo solo estoy contando Los hechos me gusta cuando se enojan va a decir en la noche nos arreglamos porque ya me gustó hasta en la forma en que se enoja va a decir pero loco pero se mira más más sexy maryana morder los labios tachuela es sumiso muchachos la meta a tachuela le gusta que lo maltraten y que le regañen por eso él hacía todo lo posible para que la marisol lo maltratara pero no lo conseguía no mary que paso nada solo estoy viendo que no se pasa a usted si le hubiera gustado yo vi que david si lo hizo una temporada y no vi caras ahí no porque no porque son novios eran novios de día de tiempo ya nuevos sí no más que todo pucha ahorita la melis se mira como ya más 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 mujer con su pelo listo va va que se ve la diferencia va cuando una mujer plancha el pelo se ve pero se ve mal o sea que sólo hoy se peinó entonces ay no tan malo pues algo tuvo que haber hecho porque se ve diferente va ajá no viene así hoy se puso hoy se hoy se ah ah sí ah sí 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 eso eso de veras de veras yo porque las mujeres se agarran el pelo es que mucho calor así como ahorita ya ando sufriendo el calor ahhh porque no traje colas mire 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 tachuela otra vez ven este brazo si lo tengo bueno vaya tachuela tranquilo tachuela te vas haciendo nada deje de estar chingándome agradable contentala otro grato pero ahorita anda a malleado de Yukusa si hombres tachuela mal le gusta andarla molestando te vas a amparar uno a ver a ver va a ver という tiene 14 año y así como lo haces no te va a ganar